Hola Libra, este es tu horóscopo, tu pronóstico para diciembre, dinero y trabajo, tanto si sos Libra Hombre como Libra Mujer. Libra, 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 ahí está, dinero y trabajo. Bien, Libra, en cuanto a trabajo, está la posibilidad de un cambio laboral, incluso de volver a trabajar en algo del pasado. El tema es que a ti no te gusta Libra, a ti no te gusta volver a este trabajo del pasado, probablemente te lo ofrezcan, esto es la cooperación, como que te dicen, vení a trabajar con nosotros en nuestra empresa y lugar, o por qué no trabajas con nosotros en tal o en cual emprendimiento. El tema es que tu Libra no quieres, no quieres, no te gusta volver a esto del pasado, y tienes como que tienes en mente, tres de bastos, dos de oros, tienes en mente más de un plan, más de una estrategia, más de algún proyecto vinculado al económico, y no quieres volver a esta ocupación del pasado, más de un proyecto vinculado a lo laboral. Bien, con respecto a lo económico, no es que te está sobrando el dinero, no, es como que te alcanza, como que ahí haciendo malabares, vas cubriendo un pozo y otro, un bache y otro, pero aún así no quieres volver a esta actividad del pasado, tienes en mente más de un proyecto laboral, el cual quieres afianzar. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.gmail.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte, también me puedes enviar un mensajito por WhatsApp, nos estamos viendo.